Nailea es hija de la consejera psicosexual, dominatriz y actriz nacida en Noruega, Eva Norvind, quien a su vez fue hija del príncipe ruso Paúlovich, Segodayev Sakonsky y de la escultora noruegofinesa Johanna Callanus. Nailea se separó de su controvertida madre desde los 12 años. Nailea tuvo dos hijas, Nayan y Tessa Ia González Norvind. Se dice que su padre era holandés pero que nunca lo conoció ni sabe su nombre. Nailea se graduó en la Escuela de Actuación de Televisa, Centro de Educación Artística, y comenzó su carrera de actuación a los 12 años en la telenovela Chispita, al lado de la entonces también niña artista Lucerito. El mayor éxito de Nailea llegó a los 17, con la telenovela Quinceañera, al lado de sus rivales Adela Noriega y la cantante Thalía. Ese mismo año participó en la película Gaby, una historia verdadera, luego de pequeños papeles en algunas otras telenovelas. Ya adulta estelarizó, al lado de Lucero y Omar Fierro, la telenovela Cuando llega el amor, donde logró una escalofriante interpretación como antagonista. La escena final de dicha novela es recordada como un hito actoral. Luego de este éxito tomó un largo descanso, ocho años, y se retiró de la televisión. Del que regresaría como la malvada Valeria San Román, la antagonista de la telenovela Preciosa. Desde entonces ha obtenido papeles en seis telenovelas más, así como en la comedia diseñador Ambos Sexos, con Héctor Suárez Gomis. En 2002 fue una de los habitantes de la primera edición VIP de Big Brother México.